El boleto de Euromillones fue validado en Estepona y se desconoce quién es el afortunado que ha ganado un premio de 929.476 euros. Es el único acertante de la segunda categoría, cinco aciertos y una estrella, registrado en el sorteo celebrado este martes. Al no haberse sellado ningún boleto con seis aciertos, se ha generado un bote de 24 millones de euros para el próximo sondeo.